Nosotros somos aquí el equipo de la Comay, bien, pero que bien, bien, este... ¿Cómo se llama? Investigativo. Al incisivo. Exacto. No sé si tú, pues, nos has estado siguiendo, pero en el caso de Frankie Jay, uno de los presentadores del programa de los sé todos, que tiene un revolú con la fiscal Janet Parra, su exesposa, y un revolú con su exesposa también, Iris Eduarda, y con la nena, la nena de ambos, que ya tiene 23, pero ha estado bien, bien. Lo he visto, lo he visto. Entonces, pues yo creía que yo era la única que estaba, pues, hablando de eso y estaba en contra de toda esa situación, pero hay otro chismólogo, Alí. Otro más. Hay otro chismólogo que está de acuerdo conmigo. ¿Oh, sí? Sí, señor. ¿Sabe quién es? He mencionado nombre, niña. Usted dijo que hay un chismólogo que está a favor. ¡Cállalo en el medio, rapidito, rapidito! Está de acuerdo con usted. Usted no ha dicho nombre ninguno. Pero lo voy a decir ahora. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, quien está en contra y ha criticado a Frankie Jay porque se porta mal con su hija y no la atiende. Es nada más y nada menos que su compañero, Pedro Juan Figueroa. Así, mi mito, como te lo estoy diciendo. ¿Cómo así? Pues, vamos a leer, señoras y señores. Vamos a leer. Mira, léeme, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, Alí? Dice Frankie Jay reacciona a supuesta falta de responsabilidad con su hija. Y entonces, más abajo, ahí están las fotos de Frankie y de Pedro Juan. Léeme, léeme lo que dice ahí, donde está en amarillo. Ahí dice, y cito, el animador de radio y televisión Frankie Jay respondió hoy a las expresiones del también animador televisivo Pedro Juan Figueroa, quien en el programa Dando Candela lo acusó ayer, lunes, de no estar disponible para dar una firma para que su hija sea sometida a una operación tras estar delicada de salud en un hospital de Orlando, Florida. Sigue leyendo, sigue leyendo. Figueroa dijo que a la producción del programa le llegó información de que la joven de 16 años de edad necesita ser sometida a una operación y reveló que la misma tiene un padecimiento en el cerebro. Señores, no lo digo yo, eso lo está diciendo Pedro Juan Figueroa, ¿ok? Entonces, déjame ver lo otro, déjame ver lo otro. Eso fue en el 2012, señores, para que usted vea que nosotros guardamos todo. Hay más. Déjame ver lo otro, lo otro lo leo yo. Por otro lado, Figueroa señaló que la madre de la joven y ex esposa de Frankie J, Iris Gutiérrez, dejó de trabajar y que estaba a punto de perder su hogar tras la enfermedad de su hija. Además de que debe 5.000 de una recaída que tuvo la menor en diciembre. Señoras y señores, y por ahí seguimos. Déjame ver el escrito, déjame ver el escrito completo hacia abajo. Ah, míralo ahí. El panelista de Dando Candela, Pedro Juan Figueroa, están hablando. Dijo al iniciar el segmento que Frankie J dejó de ser chismoso y ahora se ha dedicado al entretenimiento. Es lo que realmente él sabe hacer porque él de chismoso es malo. Ahora, entretenimiento, él corre y de locutor también. Por su parte, Frankie J respondió que yo no soy chismoso. Yo lo que pasa es que soy un reportero. He aprendido a hacer el trabajo que ustedes han hecho y yo le he hecho gracias a Dios porque he tenido a Dios de mi parte. De mi parte y a personas que me ayudan. Lo he hecho con excelencia y eso hay un sector del público que le duele. Si a ustedes les duele, pues yo lo lamento. Lo que les puedo decir es que esa información es incorrecta. ¡Qué boche! Eso fue hace tiempo, ¿verdad? Bueno, eso fue en el 2012. Entonces, Alí pregunta, si en el 2012 hay alguien, un ejemplo, hay alguien que le hizo, o sea, tú tienes una opinión en el 2012, en el 2013, 14, 15, ¿tú vas a tener la misma opinión o diferente? Bueno, se supone que sea la misma. Se supone que sea la misma. Se supone que sea la misma. Exactamente. Uno sostenga lo que piensa. Claro que sí. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Pedro Juan Figueroa regañando a Frankie Jay y diciéndole lo de la hija. Vamos a ver ahora que son compañeritos de trabajo si Pedro Juan Figueroa piensa totalmente igual o totalmente diferente. Ok, señoras y señores, se volcaron el avispero. ¿Qué harías avispero? Coge avispero. Vengo rápido.